La Guardia Civil ha localizado una ballena desorientada a dos millas de la playa de Cullera. Una patrullera marítima de la Guardia Civil de Valencia, junto al equipo de rescate de la Fundación Oceanographic, navegó hasta el lugar y comprobaron que se trataba de una ballena rorcual de 17 metros y unas 40 toneladas de peso. Poco después, el cetáceo se dirigió a alta mar y se alejó de la costa.